Comenzó la cuarta versión de las Olimpiadas de Física Interregional en la Universidad de Concepción. Estudiantes de enseñanza media de la región del Bío Bío y Ñuble iniciaron su participación en la actividad realizada por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas UDEC, la primera de cuatro jornadas que finaliza el 4 de noviembre. Tiene expectación por parte de los estudiantes que destacaron los conversatorios de los académicos de la Facultad. Sí, esta es la primera vez que participo en una Olimpiada Física-Matemática. Me parece que ha sido como una experiencia totalmente nueva. Nunca había participado en una, así que toda esa fase de los grupos, pensé que iba a ser como por colegio. Y me sorprendió un poco que no se pararan así como al azar casi. Por ejemplo, en estos experimentos fueron prácticos, entonces en el colegio tal vez no se dé mucho práctico porque es pura prueba, puro ensayo, entonces es más divertido. Me parece perfecto para personas como nosotros, como algunos de nosotros que estamos, la verdad, deseosos de poder entrar acá, de poder conocer la facultad, las instalaciones, sobre todo más o menos hacer una idea del nivel que uno tiene que tener para estar acá. Durante esta semana el Ministerio de Salud informó el fin de la alerta sanitaria por el COVID-19. Más de 1.300 días con diferentes medidas, confinamientos, por ejemplo, que derivaron en la suspensión de este tipo de actividades. Más de 30 años de las Olimpiadas de la Física que este 2023 vuelve a la presencialidad. Los años de pandemia tuvimos que parar, ¿cierto? Yo me integré a la coorganización en el 2015. Bueno, los años de pandemia no pudimos realizar la actividad, pero después retomamos el año pasado solo con un nivel, tercero y cuarto medio. Y este año, dado que ya estamos en una fase normal, extendimos la actividad a primero y segundo medio también. Así que vamos a tener actividades durante cuatro sábados. Es una actividad histórica de la Universidad y del Departamento de Física. Estuvo muy interesante la posibilidad de esta charla porque acerca este tipo de conocimiento a profesores que más encima la van a transmitir a estudiantes y acerca un poco la ciencia a la sociedad. Eso es importante. La dificultad que tuvimos en la pandemia fue significativa, como toda la población, cortando la posibilidad de viajar y poder interactuar con los demás jóvenes. La Universidad de Concepción en esta instancia, sobre todo desde los 30 años que estamos participando, genera una instancia de que los jóvenes puedan interactuar con otros que tienen los mismos intereses y eso es tremendamente valorado. Martín cursa el primer año del Magister con mención en Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción y durante esta charla comparte su testimonio con los estudiantes de enseñanza media cuando él fue uno de ellos y visitó la Universidad debido a las Olimpiadas de Física. Que si son curiosos de que tienen el entusiasmo de conocer más allá de lo que se ve en la sala de clases, que vengan, que participen de estas instancias, que insten a sus profesores, de que los insten a que vengan. Porque así como ya van, claro, esta es la cuarta versión interregional, ya van más de, o cerca de 40 años ya. Fin de la pandemia y el retorno del 100% de las actividades presenciales da la oportunidad para estos estudiantes de la región del Bio Bio y también de Ñuble de comenzar su camino en lo que los apasiona, el mundo de la física y su desarrollo en la Universidad de Concepción.